Siga bailando con nosotros con Alma Tuneca en la Internacional ¡Ay! ¡Aquí está tu pajarito! ¡Ay! ¡Cómo me gusta tu pajarito! Cuando me caqué con mi manito, no le quedé callado me tenía Me compró como su pajarito, pa' que me canta la bella Me compró como su pajarito, pa' que me canta la bella Déjame por el pañón en el pajarito que besó Que no tenga burras raras que le saca en el beso Porque ya no tiene nada, la comida de su pajarito No quiero pica, para que lo quiero yo Por eso yo le digo No me despido, no me despido Levanto la cabeza Si, si, si Yo la cualito, si, si Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica Que lo que te pasa, levanto la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no dejes por nada, ni se muera la cochila Picali, 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 que sigue Picali, 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 que bueno Picali, 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 que sigue Picali, 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 picali ¡Puila! Mami, mami, mami Aquí está tu pajarito, mami ¡Ay, se me muere mi pajarito! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Cuando me cante con el amistro Siento obligado en mi día Me compro un amor amarillo Para que me cantara en mi día Me compro un amor amarillo Para que me cantara en mi día Yo ya no sé de mañana el pajarito ni pensó Tengo que poner la pala con un ciburitazo Como ya nadie me gana la comida nada de vos Pajarito que no pica para que no se vea un poco Por eso yo le digo Por eso le repito Levanta la cabecita Mueve la colita Pica, pica, pica Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Pica, pajarito, tu comida sin bonita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica ¿Qué es lo que te pasa? Levanta la cabecita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica No digas por nada que se muera la cosita Picale, 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 castigale Picale, 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 que vuéle Picale, 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 castigale Picale, picale, y vuelan Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Pica, pajarito, tu comida tengo lista Pica, pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquierita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica ¿Qué es lo que te pasa? Levanta la cabecita Pica, pajarito, pajarito, pica, pica No digas por nada que se muera la cosita Picale, 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 castigale Picale, 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 y que vuéle Picale, 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 que castigale Picale, 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 jajarito Picale, picale, pica, picale, jajarito ¡Gracias por ver!